vamos allá vamos a comprobar una cosita fijaron esto por aquí y ahora es así aquí hasta aquí creo que ahora lo vamos a ver un hueco que hacen aquí adentro yo digo que son de los 5g eso vamos me juego el cuello vamos me lo juego que me lo cortan esto es del 5g me juego el cuello lo vamos a ver ahora y lo vamos a comprobar a ver dónde hay 5g eso no es eso es que siempre en la página cuando yo tengo los enlaces cuando cambio de pestañas me salen los enlaces que más visitó y siempre se me va a esa película que lo tengo es un enlace desde hace ya un montón de tiempo pero siempre se va y me da un coraje porque la película la vi era un tostón que te caga venga vamos con esto vamos a darle al play esperemos a vale no carga fijaros mira como por arte de magia y la humedad esa que es natural se hace tirabuzones de lo que vienen de aquí pero fijaros esto lo veis no a ver nada de esta forma de la otra forma y mira epa joder ya la cagado aquí mira aquí arriba como se queda se crea la onda y mira veis cómo va está pasando desde aquí veis está pasando algo para acá bueno coño si es que está ahí eso como le empuja la humedad y además va por aquí desde aquí hasta aquí es donde más rápido va y aquí es más más tranquilito a pero aquí viene otra aquí viene otra que va a impactar ahí viene otra que va a impactar mira esto también veis para allá así viene para acá también es como abierto como abierto pero y veis como lo arrastra ahora vamos a mirar lo de lo de los 5g como por arte de magia mira el mora hito son 5g vale aquí hay 5g en sevilla madrid barcelona por aquí por aquí no por aquí a ver aquí ve aquí aquí viro a puntos estratégicos aquí vale y esas conexiones porque se conecta esto desde ahí a los 5g serán los cables que van por debajo colegas por debajo los cables que van por debajo calidad vamos a ir veis esto este casi coincide con esto esto de aquí y este otra vez la película vamos a ver que me he perdido y este nazaire coincide no no nantes nazaire vale bueno es que claro es que está a una distancia para que se pueda ver está aquí aquí y aquí bueno venga a lo que voy veis los puntitos estos son 5g 5g esto 5g el verde es el 3g el rojo el 4g más y el naranja el 4g vale ahora mira en madrid no hay 5g en madrid no hay 5g aquí aquí sí valladolid ahí 5g ahí todo esto mora luego vamos a verlo ya como mira aquí hay 5g ahí no 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 cállate cállate me he equivocado eso es otra cosa vamos a no vámonos mira por aquí no hay no hay no hay aquí 5g en sevilla ahí aquí ahí bueno ahí en sevilla vamos a ver cerca de mí aquí hay que me he equivocado coño que me voy mira mira moronciti moronciti aquí es donde saco al perro es por eso yo miro para allá para allá opa que se va para atrás yo miro para allá coño recho recho venga vamos a ver estos son el 4 4g y el y el 4g y el 4g más 4g más vale aquí en lo de esto es un esto es un centro de salud por aquí es más potente que el 4g lo muerto tengo uno al lado colega tengo un 4 no 4g cállate venga ya está me he enrollado demasiado mira aquí aquí Málaga 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 ahí 5g 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 Málaga 5g ahí 2g no cállate 2g que me equivoca el azulito es 2g bien vale por aquí no hay por Jerez no hay 5g en Huelva tampoco hay 5g pero están los next 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 a ver venga vamos a dejarlo vamos a dejarlo ahí aquí vamos a irnos a Murcia 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 ¿dónde está? aquí mira Murcia 5g ahí San Miguel ahí 5g para los que sois de Murcia ahora alguno más alguno más alguno más Almería Almería no esto es 2g que alivio el 2g ahí no le tiene ni que doler la cabeza a la gente mira aquí epa eh eh ahí Valencia wow Dios mío Valencia ahí ahí mira Dios mío una barbaridad eh todo esto 5g eh vamos a hacer el repaso completo epa Madrid Madrid si hay 5g no dije yo que no había si hay 5g aquí en todo esto todo esto 5g 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 en Madrid aquí aquí Zaragoza 5g 5g hostia esto está pesadísimo también 5g por ahí todo esto pero eso es lo que abarca a lo mejor lo que sale de marca bueno eh algún sitio más sitio más aquí va eh aquí Barcelona ahí Barcelona 5g ahí lo tenéis 5g ¿dónde más? ¿dónde más? vale Zaragoza lo puse antes por aquí nada nada aquí lo dije Gijón 5g Gijón 5g ahí 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 el 5g y 4g más eso es potente eso es potencia eso es potencia ya está en Galicia no hay Valladolid Valladolid ahí 5g por ahí pues nada gente ahí lo habemos echado un vistazo a los 5g de los cojones ¿qué cojones? ¿por qué cojones hay ahí? 3g y 4g ¿qué es lo que hay ahí? ¿islitas o qué? no lo sé pero todas esas líneas me dan a mi susto todas estas líneas son conexiones y y si nos vamos al otro mira el grande mira no sé no sé qué decirte no sé voy a dar una curva y todo para abajo eso puede estar metido hasta por los túneles es lo que estoy pensando yo la idea no lo sé bueno yo eh canaria canaria que se me ha olvidado canaria 5g ahí ahí la palma de gran canaria ahí en triana triana 5g algo más algo más ya está ahora aquí nada esto es el 2g pero ¿por qué se queda así en las líneas esas que estará metido por debajo yo qué sé ya pues ah falta uno aquí palma aquí no hay aquí hay el 2g pero no 5g eh hostia la he cagado colega la he cagado porque esto es esto es solo de orange hay de vodafone si pongo orange vale orange parece que no tiene 5g vodafone si tiene 5g orange no vale ahora movistar no tiene 5g no no tiene 5g guau que alivio y yo y go y más móvil no tiene 5g espérate vamos a mirarlo aquí yo y go más móvil movistar no tiene orange no tiene y vodafone no tenía vodafone si tiene esto esto de ahí las cosas esas raras bueno déjemelo ahí un vídeo largo cojones largo largo ahí tenemos la frecuencia de lo que es los 4g más y de los 5g porque estaban aquí no había recordad por aquí había aquí por aquí había por aquí había vodafone ahí veis aquí hoy aquí aquí por aquí zaragoza valladolid por aquí en en bilbao era no aquí creo y en barcelona aquí 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 en zaragoza es que mira fijaros zaragoza mira donde empieza los huecos coño donde está los 5g cojones aquí arriba es aquí arriba por aquí aquí ahí donde está más borroso pues nada ahí lo tenemos ahí lo tenemos los 5g de los cojoneras en sevilla pero aquí aquí bueno claro es que aquí no hay de estas compañías aquí en portugá no o porque no he seleccionado portugá desde luego si selecciono portugá a ver esto está por no hostia ahora no no se para encontrar portugá a b b c estaba está bien si vale ahí portugá selecciona un operador un operador ahí vale esto tiene 5g no tiene 5g no tiene 5g este no tiene 5g bueno no mejor lo ponemos así lo debería haber dejado así en el otro vale vodafone no tiene 5g ahí aquí tampoco tiene meo y nos tampoco si tiene esto los 4g plus y el 4g y luego hay del 3g y del 2g claro por supuesto bueno ahora sí